www.cdcv.com.mx 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 Venga bonadas, vamonos. Si, no joda, donde? Empiezo mañana. Por de puta madre, macho. Haciendo qué? Haciendo bombas de humo. Bombas de humo? Lo que es. Son bombas de humo tío? Si Bombas de humo tío, para la policía, para la Guardia Civil y toda la huella. Ah, Policía, guay, no? Para el ejército Mandame unas cuantas aquí. Mándame unas cuantas para acá, que le voy a tirar una a la vecina, tu. Es una pesa. Si, eso... lacrimógeno y toda la hostia. A mi mandame un par de botes de la que hay mujer, se los he tirado a la vecina de arriba tío, que es muy pesada tío Bueno, ahora sí, señores, vámonos, esta es la buena Buah, era la buena, la buena que muero yo... La puta No, tú tranquilo Lo que pasa es que con cuatro ya verás, se van a formar unos potajes aquí con las bolas y yo se va a ser la virgen Si, si Bueno, anda Yo ya he abierto el titán ¿Y el perro te muere? ¿Qué? Muerte tú ya, hombre ¿Te has dicho el titán tío? Que lo he abierto ya ¿La puerta? Qué guapo, ¿no? ¿Y para qué? Si ahora mismo no tenemos pasta para comprar nada, yo no digo ni para el titán ni para la MP5 No, pero ya está abierta Si, es lo que Guay Hay otras dos puertas, esa ya os las quemáis vosotros Vale Ah, no me preocupes, ya voy a hacer puntos de sobra ¿Tanto vale la MP5? Eh, mil Joder, mil pavos Claro Y el titán de un 1500, o sea que Necesitas 3500 para ir normal, digamos Por lo menos con una metradita y que no te vuelque Está gentuza tío A ver si sale el último tío Está aquí, está aquí ¡Cabrones! Jajaja No le mataba a nadie tú, ¿qué pasa? No le mataba a nadie tú, ¿qué pasa? No le mataba a nadie Jajaja Jajaja No, si, a la mismo no se puede abrir nada Además yo no voy a abrir hasta que no voy a ir Me compré como mínimo la MP5 Vamos, eso seguro Vale, si me voy a comprar la copeta por lo menos Tío, hago algo No, no, no Ahorra el comprate la MP5 tío No por culo la copeta tío Eso no vale la pena Uff Me ha dejado más tocar con su puta madre Le había acuchillado y estaba en llamas Mira, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Jajaja A poner tabla Mal por culo la escopeta Vale 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 Uff Casi me ha suicidado tú ¿Qué? ¿Tu grío? ¿Miguel? Sí Jajaja Así con este y esto... Vale ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Deja lo que mate... Deja lo que mate a zombies, hombre Que vaya ya... Que me maten a mí los zombies Jajaja Matamos por ti, tranquilo Jajaja Nada, lo escuchas y es normal tío Joder tía, para no ser agombra 6 o así tío Esto va a ser una castaña Ya Ademas que fíjate Es que Dardan... Vienen con efectos retardados tío Pesadillas tío Pa' ver... Joder Mua caca Encima en este lado no me viene ninguno tío Tío Es un super aburrido Llevo 600 puntos Y el sofoco este Joder tío Madre mía Me está viendo jugando a zombie Yo puedo hacer algo... Vamos andando a 3 imitaciones y sigue ahí Dale, dale, dale Que te pego Luego por las noches para borrar los mensajes y tirar a play media hora ¿Sabes? Nada Es que si, no veo a nadie Mira, he hecho 190 puntos tío Estoy deseando que pasen rondas tío Porque es que no vienen Ademas que algunos los escucho Algunos los escucho como si los tuvieran aquí al lado de mi abeja ¿Sabes? Están allí en el otro lado Y yo joder con los cascos tío Sí, 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 la virgen Y eso que le he cambiado... Bueno, anoche lo estuve probando y le puse lo de la mierda envolvente con auriculares tío Venga otra A ver, el sofoco Mándame otra imitación cuando puedas, eh Venga Tú no te canses Y darle al botón Madre mía tío Bueno, ahora, ahora Venir, venir chavales Vamos a ir a la semana Vamos a ir a la semana Pero una de las semanas Vamos super, ya está hecho de una mano Que cabrón Si, pa' los que me vienen tío Puto perro Maldonado ¿Quién me estaba haciendo eso en pueblo? Ese sí Ya, pero hay que quitar uno de dos cabrón Bueno, cada vez que vas a una bola Eso sí es verdad Esa sí es verdad Cada vez que tiras la bola lo freía tú Y bueno Tengo aquí una Digo Tengo aquí, sí, pírala Ahí se termina ya la con Hostia, claro Pírala porque Pírala porque Me voy a poder comprar a mi vecino Ya Inmediatamente Aquí estamos Ahora sí Ahora sí que sí Ah, joder Me va a pillar en P5 igual tío Que tengo 1.25€ Pero quítate la pipa No, 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 no No te quita la escopeta Hombre, no, me va a quitar la escopeta No te vas a decir No, 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 no No, no Viene por arriba Lo he visto cruzada bien Ah, no Esa Es de munición Sí, pues Aguántala Pero aguántala un poco o no Como lo veis No sé cómo lo digáis No sé cómo lo digáis No sé cómo lo digáis Ey, voy a poner un 0.05€ Viva que se te digan de arriba entero tío yo como juego siempre con música zombie no me entero de nada con música hasta multijugador perro ya tío eso es que me gusta más a veces me joden porque no me entero de que me disparan además escucha yo me bajé el otro día de youtube con el adv carcher ese me bajé dos sesiones de hora y media de música para jugar especial para jugar a ver yo lo malo es que yo no me entero y que me pongo a cantar esta zona no les gusta a los zombies no vienen tío no les gusta hostia que me va a cagar no me va a morir hoy metido debajo vale un toque un toque aprovechad los cuchillas con la pistola que hay y lo matas de lejos así a robar por ahí como loco es este que está cerca la cuchilla ese que va a favor una copeta es una castaña si la olimpia lleva hola que no me ha acabado justo tío aguanta 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 a ver no me voy pero destaparme taparme que me pillan no 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 uff uff si buena super si los cojones vamos a rojo cuanto más que me voy uff vale guay vamos con todo que es lo importante hostia que me he pillado es que esto es una mierda esto de la lava escuchad yo digo un momento ahora no porque ya llevo mucho tiempo sin jugar pero digo un momento que ya se me vuelve automático voy pegando saltitos porque es que sé por donde me voy a quemar o sea hostia ha hecho la misma jugada o sea eh martillito si a ti a la me la había puesto justamente a carpintero aquí le pusieron lo que me mola es que le han puesto los mismos nombres que en el que en el yo te lo diré que en el gota cuartier carpintero eh cabum mola tío claro si como lo han hecho ellos si 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 está claro le ponen los mismos tu lo has dicho como cada dos años como cada año trabajo en una casa de todas formas yo prefiero yo prefiero siempre estrellar tío dándolo a parar además son los que son ahora hay tres compañías eh son los que más escuchan al usuario a la hora de de valorar lo que hacen sentir hostia no es peligroso cuantos tienes ahí ninguno no 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 miren espérenme no que no me quedo sin munición me quedo sin munición A ver, a ver. Es que nos hemos metido toda la pata. Uuuuh, chaval, como me he quedado. Me voy, me voy. Me van a matar. No, 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 corre, corre, Carlos. Carlos, corre. Vale. Me la he contado. Te he quitado unos poquillos. No, no, no. Me has quitado. Encima me he metido alguna granada que por poco me mata. O sea, con eso te lo digo todo. Entonces, voy a aprovechar el portador, ya que no tengo zombi. Voy a reparar aquí tablitas. Joder, yo me tengo que comprar otra demolición de la MP5. Sí, que se gastan nada, tío. Nada, escucha, lo de siempre. Ligera y mejorada. Si es que está más claro que grabar. Tú verás. ¿Cuánto vale la puerta aquella, por cierto? 7... Valen todas 750. Menos la de proyectificación también. Escucha, voy a comprar el titan y una cosa hecha. Joder, ese parece aún lo de mi pueblo, tío. Qué bestia. Tiene que ser el titan. ¿Qué me ha tirado? ¿Qué? ¿Que ha salido una vez? No, munición, digo, que sí. Debería. De todas formas, a mí... A mí lo suelen hacer con la munición. Que si me dan munición y al poco me vuelven a dar, la segunda no la cojo. Claro, para que salga más ronudo, sí. Si voy bien de bala la dejo ahí. Eh, 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 que me matan por doerme una bebida, vale. Hostia, que vienen, que vienen, que vienen. Eh, un toque, un toque. Ah, saca la pipa, saca la pipa, saca la pipa, pero amortizas, tío, de todas formas. Mira, joder, antes hablo. Que sí, que sí. Buenísima, chaval, buenísima. Ahí encima un cabum, joder. Oh, qué buena, tío. Que alguien abra la caja y... Mira, si, si, yo la abro, que compro a ti, ¿dónde estás? ¿Esta es el villar? ¿Quieres abrir? Sí. He tirado una vez acá. Yo ahora iré, es que llevo 700, tío. Hostia, lo que me ha tocado. ¿Qué te ha tocado, tío? Una castaña, por el tono que has puesto, una castaña seguro. A ver si. Sí, a mí que me ha tocado un fraco. No, una pen. Una pen, tío. Mira, me voy a romper el casuto, toma. Oh, que me quieren a destrolear aquí. Ha tocado los pepinos, eso me mola a mí. O sea, ese es el arma de Miguel. Se mata más... Se mata, se mata, que no tengo ganas. Se mata con el mismo que a los hombres del cabrón. Se mata. Que viene otro, por ahí, por ahí, por ahí. Espérate, yo estoy intentando aquí amortizar, de repente. Eh, por el tal. Espérate, que os tiro un misilillo por ahí arriba. Ahí está. Espérate. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene, pues... Eh, pues al final lo ha amortizado y todo. Hombre, lo he amortizado. Uh, tío, lo viene por ahí. ¡Hala! Me cago en todo. ¡Escimo abierto la cara! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va al barrio a revivirlo! ¡Ah, pero ese es un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Nada, tío! ¡Un cuchillo! ¡No, pero los cuchillos reaniman, eh! ¡Nada, tío! ¡Nada, pero es una castaña super! ¡Venga, venga, tirar, tirar! Los tienes que mejorar para que ramille, eh! ¡Tira que no te dé tiempo a todos! ¡Vamos, Miguel! A ver si me da... ¡Vamos, venga! ¡Sácame algo bueno, cabrón! ¡Una pipa que te ha tomado por culo, tío! ¡Coge la A y quítate la escopeta, tío! ¡De todas formas! Sí, la escopeta ya... No, la escopeta ya no hace nadie. Menos lo limpia, eso. ¡Esto lo mata una mierda! ¡Claro! Prefiero la pipa, esa que te ha dado, a la escopeta. La escopeta ya no hace nadie. Pues sí, yo también, yo también. ¡Bueno, te mueres, tío! ¡Bueno, lo que me ha dado, chaval! ¿Qué te ha dado? Los rodillones, eso. ¿Los qué? Los rodillones, eso. ¿La de rayos? ¡Uff! ¿Qué ha pedido? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Sala, le gusta super! ¡Sí! Y ahora me ha tocado una que le gusta super también. Yo es que no puedo ir a nadie, tío. Como estabais tirando... No me ha dado tiempo a comprar, tío, antes. Déjame tranquilo, tío. Pesado, tío. Ahora sí me iré acercando para allá, a ver si puedo comprar. ¡Buah! Están saliendo allí, tío. ¿Esta? ¿Esta que ama es, tío, por cierto? La... La MK-14. ¿La llevo? No, la MK-14. Está ahí. No, 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 la que es la pared. Ah. Ya, 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 ya. Ahora por verlo. Voy para arriba, voy a tirar la caja si puedo, tío. Cabrones. Venga, 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 tira, 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 tira. Le va a tocar... ¡Buah! Se va a la alambrada, creo, ¿no, Eddy? ¿Estás listo? Se va a la alambrada, creo. Solo de dos sitios aquí. Para tener la puerta. Dejar un cojo, tío. Dejar un cojo que tiremos tranquilos, tío. Además, ya quedarán pocos. Quedan pocos. Quedan pocos, ¿eh? Madre, pues parió. Voy, 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 voy. Me ha... Voy a abrir, tío. Mira, luego no ha salido aún, tío. Bueno, bueno, otra ronda que me tengo que esperar. Voy a comprar... He abierto para la digitación también. Sí, que va, tío. Yo lo que quiero es un alma, tío. Y sin nada. Bueno, vamos aquí. Oye. ¿Ahí hay algo? Por dos. ¡Ole, ole! Ese sí es bueno, tío. Ese sí es bueno, macho. Mira. A ver si... ...amortizo lo que me ha gastado en abrir... ...la... ...las puertas. No te vas a morir, tú, pringado. No se puede, no se puede, el tubo ese. ¿Qué pasa? ¿Con karma va? El láser, ¿no? Hostia, el láser. Cuidado a ver si le metes de cerca... ...de cerca te suicida. Mira, se ha quemado. Ya me la cuenta. Sí, que... Yo en el fuego. Eh, eh, eh. No, no, se ha quemado. No te puedo levantar, tío. Mata, 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 mata. Dispara ese. ¡Munición, munición, munición, munición! Claro, claro. Me van a dar por detrás. Ya, ya, bueno. Tengo que levantarlo. Te he visto venir a ti. Ya sigo. Sí, sí. Pero es que... ...había un momento en que no me dejara... ...disparar porque te has puesto ahí delante del combi. Cuidado detrás. A ver si tiene que quitar una tabla... ...pa matarlo. Tío, que no lo había visto este. Qué puta. ¿Quién me está tirando, tío? Que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Oh, perfecto. Voy a tirar, voy a aprovechar. Y compro caja, tío. Cacapón. Dame algo bueno. Sí, te da tiempo a tirar un par de veces. Oh, tío. Mala máquina de guerra, tío. Mierda. Está bien, super. Toma, toma, toma. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. Me ha dado el enlace. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Me siento seguro, como un anuncio. Me siento seguro... Oye, en esta ronda dejaste el último, ¿vale? Sí, 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 es que llevas las bebidas ya todas. Qué cabrón, tío. Qué perro, tío. A ver, luego le explicamos a Miguel eso, lo de las bebidas. Es que hay una forma, Miguel, para llevar todas las bebidas. En vez de llevar cuatro, que son las que te dejan, puedes llevar cinco. Claro, que es un cheto. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. No, 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 no. Joder, me gusta poco la birra, claro, aunque lo sé yo. No, no, no. Ya, qué hijaputa, tú. Me he quedado dosis malas. Me he quedado dosis malas de nuevo. Hostia, que está arriba de la casa, cuidado. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡Hala, tío! Cuidado, cuidado, ojito. Disparame, disparame, Miguel. Hombre, espera, espera, espera que me estoy quemando. Espera, espera. Aviso que si viene alguien. ¡Oh, oh, oh! Sí, viene por detrás. No, 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 no. No, 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 no. He venido aquí, la última. Bien visto eso, coño. Mira. Y que haces por... Mira, 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 mira. ¡Uh! Vale, pues voy a seguir comprando... ¿Qué me recomiendas? Hombre, llevo el titán. ¿Ahora qué? Yo llevo titán, predicitación, lápida y... Vale, voy a comprar la gente en predicitación. Vámonos. Son las que siempre me compro primero. Oye, tenéis que ir a ir a casa al último, ¿vale? Sí, 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 molaría mucho. Te digo que yo no tengo... No tengo música activa, no tengo el sonido. Un toque. Uf, eso ha ayudado muchísimo. Uy, me parado, por eso se está avanzando. Buena... Bien. Bueno, me voy a suicidar. No, yo llevo láser, no creo. No, no lo levantéis, no lo levantéis ahí. Bien, perfecto. ¿Eh? Vale, ¿me podéis cubrir, porfa? Eh... Para la casa del... Venga, venga. Sí, sí, yo llevo contigo con el láser. Venga. Que no me... Vale, vale, vale. Vale. Subo, 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 subo. Subo, subo, subo. Subo, subo. No, sí, sí, uno que sería abajo. No, abajo no. Abajo te estoy poniendo ahí a la... No, cabrones, cabrones. Arriba me viene uno que... No, bueno, nada. Tú tiras, que estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Aquí, estoy aquí. Aquí, ya tengo toda la. Sí? Ya tengo toda la. Vale, a mí me queda. Llevo de Betis Tan, Precicitación. Ahora, ¿qué me has dicho? Lápida, ¿no? Sí, Lápida es elemental si quieres hacerlo con las ventajas. Y mira, ahí me han sobrado aún 5.000 super. Qué fuerte. Vale, vale, vale. Me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Ya está. Cuidado, que viene. Que viene, que viene, que viene. Muerte, muerte. Yo estaba recargado. Seguro. Por eso me voy a ahorrar. Voy a ahorrar ahora para los puños. Alta, misión, perdón. Vamos, porque no has probado, no ha avisado el tío. Ahí me ha venido yo. Que, que me estaba matando de cerca. A mí me ha venido genial, en las cosas como sean. Pobullo. Y no he muerto ni una sola vez. Bueno, yo, yo gané, pero porque me he suicidado. Yo también voy a morir una vez ahora, dentro de poco. Cuatro le ha dado la pilla, ¿te acuerdas? 2.000, la llevo. Tienes que tener para suicidarte. Sí, sí, vale, vale. Sí, sí, lo digo, pues me voy a comprar las bebidas y luego ya vemos. De qué forma me suicido. Onda, tío. La de S5 ya se moría sin balas. Yo me he suicidado con la escuela. La bloque, yo va a estar detrás. Mira, municione otra vez. Si queréis, no la coja. Pero ya nada. Ya nada. Vamos, chaval. Vale, está revido. Pazo para él, ¿no? Vale. Sí, sí, porque tengo además lo de revivir rápido. Voy a comprar... Es que no sé qué cruzar allí. Me ha dado un folle. No, a mí no lo doy. Esperad, me ha... Escucha, hay que dejar algunas perrondas, ¿eh? Un cojo, tío. No me jodáis. No, no, escucha. No la lápida, que quiero hacer varias cosas, tío. No, bueno, no, varias cosas, ¿no? En realidad, la viva solamente. Además, la voy a comprar ya. Que cae de un cojo. Ah, compras. No, 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 no. Si voy a decir que te he tratado de dar agua aquí unos cuantos. Tengo un laser ahí... Un faios. ¿Dónde podías caer las bebidas? En el bae. Es rajo, tío. Bien cachondo. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale el doble tiro, Eddie? Lo siento por el que vaya a tirar. Eh, dos mil, dos mil, quinientos. Pues me pidas a la maez. Y ya me va a ahorrar cinco o seis mil puntos y me asustí. Sí, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Toque, toque! ¡Va más! ¡Me quema el culo! Y ahora me toca, o sea, bueno, para tirar un secado y dejarlo a la vida. Están en todos lados, Miguel. Comprate titán que es la primera. Y mira, ven conmigo, aquí arriba. Aquí, aquí arriba. Aquí arriba. La primera puerta que abrimos. Vente, ¿dónde estás? ¡Hola! Aquí, aquí. ¿No estás conmigo siempre? Aquí, en este lado, vente. Aquí, sube. Aquí, mira, aquí a la derecha. Ahí la tienes. Ah, vale, vale. Con eso... Claro, con eso ya te dan un par de toques y no te vuelca. Eh, me queda doble tiro. Me voy a ir para allá. Doble... Comprate o lápida o doble tiro. O sea, bueno... No sé si llevo para esta ya. Sí, llevo, tío. Ya llevo todas. Ahora ya es ahorrar. Me cago en tu puta madre. Cuando vayas a comprar también, intenta... Eh, 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 no me dejes pasar. Cuando vayas poco zombi. No vea nada, tío. Si es que me han salido de repente. Vale, vale. Hecho aquí una monilla. ¡Hostia! Es normal que tengo un láser este, ¿no? Me falta una ligera, guau. Algo de eso, tío. Como los trolleos, tío. El arte de trollear. Yo ya tengo todo. O sea, los rodillos, todas las ventajas. Falta, tío. ¡Hostia! ¡Hostia, que venga por mí! Ahora, toma el por culo. A ver si vuelve ya, Miguel. Es que te vas a unos sitios muy raros, cabrón. Es el peor sitio de un poco. Oye, oye, oye. ¿Dónde estás a favor? Hola. Es claro que ya ha comprado de lápida. ¡Mira, mire! Ah, pero ¿tenías titán también o solo lápida? Lápida. Y titán sí también. Anda, coño. Para haber usado la lápida y luego la coge... La lápida de Miguel vale para eso. Cuando te matan, te la coges y recuperas las bebidas y lo que llevabas, tío. Pero lo malo es que tienes que hacer a la siguiente ronda. Cuidado, cuidado. Está faltando de arriba. Munición, más de falta, pero ya. Espérate, tío. Me siento seguro. Venga, ven. Va, que castaña, tío. Joder, ¿a ti que siempre te tocan los bols, tío? ¿Y te los apañas? Ya, los tienes, tío. Los tienes ya hace rato. Por eso. Por eso, por eso. Que no sé cómo se las apañas, para que siempre me toquen. Yo estoy aquí, está tirando a dos de caja. Le voy a echar una manilla. ¡Guau! ¡Castaña, tío! Déjame tirar a mí ahora, ¿por qué? Tío, hago mucho. Yo no lo he ido. No sé, tío. No importa. Joder. Vale. Me quiero quitar la MK-14 esta, tío. Me siento seguro. A ver si estoy sin bala. ¡Guau, guau! ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen, que me matan! ¡Guau! He tirado de caja para nada, tío, porque se me ha ido. ¡Ah, no, que está aquí! ¿Dónde me hubo no he llegado, tío? No puede ser. ¿Qué? Todo lo que tengo aquí, muchachos. Vamos, que me he suicidado. Que no me la coja, has tirado tú, creo. ¡Hala, tío! Ah, no. Un toque, un toque, un toque, un toque. Dispara, dispara, dispara. Dispara, Miguel, dispara. Vale, vale. Dispara los que están. ¿Cómo me iré por detrás? Bueno, bueno. ¡Este, este, este, super! Ahí estamos. No. Ahora la munición. Vale. Vamos. Escucha, 4500. Me has dicho 6.000, ¿no? Y ya me ha venido el suicidio, ¿no? Vale, vale, vale. Más o menos 100. No, lo voy a pasar, lo voy a pasar, seguro. Llevo el láser. Llevo el láser casi. Hostia, me quedo aquí, vale. RPD, RPD, no. Voy a tirar. ¿Qué me ha tocado? Ah, acá. La castalla. Me siento seguro. No. Déjame ver que rake. Joder, pesa. Hola. Que vienen, que vienen, que vienen. Está matado, joder, tío. Está mal un humano, tres, eh. Vale, 5700. Monstruo. Estoy casi que ya. Tío, a ver, yo he quitado la BP5 ya. Pues es que sería emocionante, tío. Eso te la ven los zombies y dicen ellos. Este está loco. Verás como le toca a la próxima. Vale, escucha, en esta ronda, en esta ronda dejar a alguien, tío. Que me tengo que suicidar, tío. Sí, sí, pero yo voy a... Adiós. Hasta final de ronda va siendo tira de caja. Claro, la simultánea, amiga, es una de las de otras, ahora. Voy a intentar, a ver si puedo. Sí, porque tirarme no puedo, ¿no? No, no, o sea, aquí, aquí. Cuando te revive... Tírate, 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 que vienen por detrás la otra vez. No tengo munición, tío, de nada. Pues, bueno, ha salido por dos, no, munición. Ya está, soy mi suicida, ya ha pasado. No me puedo suicidar cuando quieras. ¿Un suicido ya? No, no, sí, pero aparte... No, no, aguanto una chispa. Aquí en el fuego, ¿no? En la agua mismo, ¿no? Si quieres, sí, hazlo, sí, a ver. Pues venga, voy a suicidar, me voy a suicidar. En ese lado, más cerca, aquí. Pero, intenta... En la esquina, en la esquina. No, luego... Esa es. No levantarme, ¿eh? Tía. Hostia, chaval, lo que me venía. Por favor, no des... Madre mía. ¿Lo puedo dar, ¿para morirme? Ah, eso digo. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. La lápida no estaciona. No, cabrón, no tenés para ir venido. No, cabrón, estás levantando a Skibias. Calla, calla. Estaba en la cámara de Niki, me estaba levantando a mí. Gracias. Vale, vale, vale. ¿Tú sabes hacer bolas? Eso. Yo, bueno. Mira, yo me la voy a hacer aquí, ¿vale? Migue, 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 me digan andando, ve saltando, cabrón, que te estás tragando todas las labas, eh. Todas las ranuras. Ahí, ahí, eso, ese es el ritmo. Tienes que ir saltando las rajadas, esas. No tengo balas, no tengo ni una bala. Pues nada, corre. Tranquila, tranquila. No, no, es que eso es lo que hago. Me pillan, me pillan. Vale, Eddy, eh, no sé qué bebida me... Falta ahora, tío. Tío, tío, me he comprado las que tú me has dicho. Mira, mira mi cámara. Tienes que ir... A la tabla, pa'l culo, puta mierda. Tienes que ir primero a la pila. Sí, y luego... Luego te vienes aquí. Reanimación, luego reanimación. ¿Tú también estás muerto? Igual. No, hombre. Igual es la otra. Es que te parece extraño. Sí. No, esa la tengo, esa la tengo. ¿Ah, esa la tienes? Sí. ¿Cuál estás comprando? Me falta reanimar... Me he comprado doble tiro, titán y reanimación. No, no, reanimación no. Doble tiro, titán, lápida... ¿Puedo hacer ejercitación? Y cuart... Y reanimación. Ya está, pero ejercitación. Veo titán, doble tiro y lápida. Tío, aquí viene el tránsito. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, es cierto, es cierto. Entonces tengo que coger lápida y esa, ¿no? Igual más. Y la otra está... ...arriba de la caza. El villano. El villano. Claro. Claro, la reanimación. Venga, ya está, ya está, lo tengo claro. O sea, lápida, eh... Compro... Reanimación y... Y el doble tiro. Tengo la vitamina en ese y ya está. Mira la ganada de la culpa. Buena, buena, buena. Pero verás como la voy a cambiar. No la cambies, tío. ¿Qué dices, loco? Ahora vente a cubrirme, cabrón. Con el láser. No me maten ya al último, porfa. Eso sí, no me maten ya al último. Sí, yo no puedo matar a ninguno. No tengo... El miguel no puede matar a el miguel. Yo como el de tiro de piedra... Escúpeles, tío. Ya ha pillado un arma, mami, si me ha dado algo. Lo dejas ya, cabrón. Dejas ya al cacharro ese. Pero no traes ya al zombie aquí, cabrón, eh. Llevarlo, no. Llevarlo, llevárallo, lleváralo. Nada. Ah, ese se le marea fácil. Ah, ese se le marea fácil. ¿A qué me mata? Mira, aquí era el zombie. Adiós. Ahora, toma por culo la caca. Ya, ¿dónde está? Ahora tiene que salir aquí. Eh, arriba. Arriba en el villano sale. No, 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 no queda nada. No, no queda nada. Está agafado, tío. Espérate, espérate, me quedo en 10.000 y te dejo tirar Te dejas tirar ya, cabrón, que no tengo nada Nah, si la caja no se gasta, tú Y mientras que no mate a ese, ¿no va a pasar la ronda? Tira tú, tira tú, ya verás como le toca la que quiero Seguro, seguro Un franco Ese seguro que no la quiere La caja es vuestra, chavales Escucha, ya está, ¿ahora qué? Ahora, no coja la lápida, no la cojas Vente, corre, corre Ya, lápida primero, ¿no? Sí, vale, vale, vale Te tienes que dar prisa que se va la lápida también Lápida ¿Y ahora qué? Lápida, vitamina Vitamina, vitamina aquella Aquella Y la de la animación Tira, 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 tira Tira, 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 tira por arriba Vale, la animación y ya la lápida, ¿no? Corre, 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 corre ¿Pero cómo ha salido el combi aquí? Salte, cojo la lápida directamente Dale, 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 dale Sí, espérate, espérate, córralo Eres un set andante No, pero llevo cinco, llevo cinco bebidas, ¿eh? Cinco Sí, te he dicho que había cogido la vitamina, cabrón Lo sabía, tío Me faltaba otra que no era la vitamina Me has dicho que has cogido doble Tiro, predispitación Sí, ya igual, tío Si la importante la llevo, que le fue Si vuelves a morir, te compro la que te falta Dime los colores que tiene Ya no muero, muero Una munición, muero, muero, muero Bueno, esperad, esperad Tirámonos, que le revivo No, no la cojo, no la cojo Ahora, avísame tú Papi, ahora deja la coja No, si era para revivirle a él, ¿sabes? Espérate, espérate Por mí, ya Se va a ir, se va, se va a ir Yo voy a tirar la centra Ah, ya está, porque ya tengo otra vez el El rayo Si por eso lo he hecho, te he revivido Antes de que cojan Para el rayo Para que se chupe la munición Claro, claro, con toda la idea Tú, bicho Ya chupe por las tardes de 6 a 10 No voy a poder jugar contigo Capun ¿Y eso? Pachillerato, tío Ya, bueno, escucha, lo primero es lo primero Ya lo terminé Pero se me ha matado, tío Pero bueno No me siguen los dos No me siguen los dos Eh, chaval, no jodas Que pasa He muerto No jodas Hostia, que se me acaba la munición y todo Eh, pero acaso no hay el catapum ¿Por qué me están dando, tío? Si se me jodas Pues poco me matan, ¿sabes? Pues poco me matan y todo, tío ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Estamos muertos, tío! ¡Mira, mira! ¡Ni heeeembra! ¡Ni daaa! ¡Estamos tres aquí, tío! ¿Qué pasa? ¿Que nos gustan otras zonas del mapa o qué? ¡Joder, tío! ¡Que se me vienen todos a mí! ¡Copón! ¡Mira, mira! ¡Estoy viendo algo allí, tío! ¡Ah! ¡Es la lápida! ¡Es la lápida de este! ¡Qué es la lápida! No te revivo, ¿no? No, no. Sí, no puedes, de todas maneras. Sí. Eso digo. Vale, tu pregunta. Yo mientras cargo los móviles. Claro, tío. Me estaba rayando, escuchando todo el rato la misma canción. Y es que estaba en bucle, tío. Sí, sí. En la edición de pista, ¿no? Están hasta los huevos ya de la de mi hembra, tío. Vale, escúchate. Ahí la caja, tío. ¡Oh, tía! ¿Arriba? ¿Está arriba o no? La caja... Sí, está arriba. Aquí, aquí, sí. Para saber dónde está la caja, miras el cielo y si lo veas... Eh, eh, ya, el rayo, el rayo. Joder, qué casualidad, coño. Yo ya tengo otra vez para mi arma. La próxima. Yo a lo mejor ahora tiro un poquillo también de caja para... Partillos. Joder, tío. Me... Putos toques. No sé dónde hace bolas, tío. Escucha, el Miguel, el cabrón, me va a tirar el récord mundial de caídas, tú. Sí, sí, yo para ti. Veintiuna lleva. Tranquilo. Eh, un toque. Vale, vale, vale. Siempre viene bien. ¿Tú vas a hacer lo de...? Escucha, ¿un toque? ¿Un toque? Espera que me voy a por el arma. Joder, me voy. Sí. Sí, ahora lo hago. Vale, vale. Dame algo, tío, bueno, coño. Hostias. Para cubrirte luego, ¿sabes? Y eso. Y para dejar uno, obviamente. Venga, vale, me vale. Me vale, me conformo por ahora. Vamos. No es que sea la re hostia, pero... Me vale. Simplemente. Cuida, Suto. Me siento seguro... Cuando me quemo el culo... Hostias, sin munición. Súper, ¿me podrías dejar hacer las bolillas aquí? Pues, hazlas. No te importa, es que no sé dónde hacerlas, sino... Porque Fox se ha puesto en el otro lado, que más o menos es... Sí, nada, nada, tranquilo. Joder, tío. Vale, yo lo hago aquí un poco muerto, tío. Puede haber... Hostia. Puede haber que llego. Vale, vale. Tira mono. No, has tirado mono al fuego, no... Ah, vale, no. No, actúa. Sí, 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 ha salido, ha salido al fuego. Me salía... Mira, munición. Tira mono, tira mono, tira mono. Tira mono. Tira mono. Ah, no. Pues ya, tíralo. Pues lánzalo. No, no, no lo perdemos mucho. Lo que pasa es que deberíamos de pillar mono a alguien más, eh. Todas y la dos, tío. Mira, por dos. Por dos. Uy, de gas, chaval. Hacé mono, chaval. Hacé mono ahí, chaval. Los galones, pilladlo. Tira. No, no. No, no. ¿Dónde mueres, o qué? El Miguel Acayito. Venga, broma. Escuchadme, voy a decir que aquí somos demasiados. Ya, pero se puede, a mierda el zombi. Otra vez, venga ya. No de nada, no es viejo. Soy muu malo, tío. No, me matan Buah, chaval Buf, 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 y voy, voy Corre, 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 corre ¿Sabes lo que pasa? Otra vez, tío No te compras otra vez kitán, ¿sabes? Claro, es que sin kitán Si no puedo ir a por él, tío, si no me dejan A ver, te cubro un poco ya Es que no puedo recargar No pasa nada Arrastraste Y vuelve a arrastrar Joder, otra vez, tío ¿Cuántas llevas? 26 Tío, no las cuentas, no las cuentas ya ¿Con lápida? Sí, ah, la habéis pasado, tío Tengo que dejar uno, cabrón Para la siguiente Tío, si no, si ves que también Pasado mismo Cuando veas que Cuando veas que hay poco en la ronda ¿Sabes? Te suicida y ya está Como hace supe Buah, me coge el lápide y me suicida Sí, escucha Vamos a fundir la ronda Cuando ya vayas tú que va para abajo Que ya queda un poco Pues te me caes la valla de ronda Por el culo Mira, munición otra vez Tía mono, tía mono Si lleváis No me jodas Más calor Ahí está, claro Y piñas de ahí con un tubo Mira, mira Boom, boom, boom Conición Se va Tía la piel Buena Buena Tengo que tirar las peces Fuera del mapa, tío Si no, a ver si las voy a tirar sin querer Voy a joder alguna ventaja Oiga, están matando las peces Ya han caído la vez Y titan a tomar por culo A ver si puedo hacer algo, tío Se habrá algún momento en el que ya no pueda recibirte Pues si hay una monilla No pasa nada Tú no te preocupes Que yo me enfado No, mierda Ahí no puedo, tío Te voy a tirar un mono Ya no tengo balas Vale, vale Basta Necesitaba la judía Ahí de uno Los monillos, por ejemplo Ahí también, ahí Se me va a tirar A ver, ya está Eh, lo tengo detrás, chaval No voy Eh, tío Hostia, la gente no se vuelve a más, tío ¡Meparte aquí! Vale, acá yo, tío, también Puedo fracachar, ¿no? Ah, va Ah, lo pago Oh, tío, no joder No jodas, tío Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejadme matar No, no, no Dadle al cuadrado, dadle al cuadrado No, me levantéis, cabrones He perdido todas las bebidas, tío Sois unos cabrones Claro, tío Yo te he visto caído ahí No, tío No, tío No, tío Ya lo sé, tío Joder Bueno, joder, tío Qué pastrón he perdido las bebidas, tío Eh, pues tú, tío Has perdido Tal de 15.000 Bueno, para las cuatro, así, principales Creo que vas a tener Sí, sí La titán, prestigitación Y voy a comprar la vitamina Sí, eso ya está No hay más Lo más no hay Bueno, lo que hay Ay, ahora ya que me volcán Ah, ya, ya, ya Yo pensaba que estaban reviviendo A... A... A mí, ¿no? Es muy raro Voy a ver si llevo yo Vaya Te revivo y sales a correr, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, voy a comprar Vale, voy a comprar un puerro o algo Pero, ¿cuánta ventaja lleva? Eh, ya cuatro Ponerla a la pena O sea, que llevabas ya las cuatro, tío Vale, ¿me sé si tiro ya? Sí, sí, ya Y la era de cuadrado No hagas como super Sí, sí, al mismo Nunca he dado la cuadrado, tío O sea, ya no te... Uy, me... Casi, ¿no? Ahora tienes que comprar Las que no has comprado antes Estos Las que te quedaban Por comprar Y luego cogen la vida Sí, me falta tiro... Doble tiro y... Reivir rápido A ver, a ver, a ver Anda, no te pidas un metido O sea, tú que ahí Uy, por dos, por dos, por dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chaval Que se lo quiero Se lo quiero para mí Todo Venga, no voy a... No voy ni a matar No voy ni a matar Joder, bueno, así no puedo ir Nada más Y esta, vale No tengo ya balas de la... Esta, ¿me parás? No, no, por qué ¿Qué? Bueno, esos cientos buenos son Ya tienes super para otra ventaja ¿Sí? No, ya las llevo Ya llevo las cuatro ¿Ah, sí? Sí Pues nada Pero ahora, ahora, ahora Ya, ya, voy a ahorrar Voy a ahorrar Los nudillos no la habéis pillado ninguno Ahora hay que otro... Otra maleta Fírala, dame Un toque Un toque Un toque Fíralo, dame Sí A ver, me mola La de la estación Que te quedas campeando ahí Esperándolo En el pasillo se cerraba, ¿no, cabrón? ¡Oh, el pasillo ese! Eso es la polla Mira, monos O sea, me ha tocado monos Hasta... Guay, guay, guay Eso es buenísimo Eh, tú Que no me los ha cogido No jodas Uy, tú, tú, tú Se ha traído al juego Hostia, abierto A por mí Quita, quita, quita Tienes un toque activado Dispara, ¿eh, tío? Que no me ha cogido Los monos Los monos Se te ha bugueado O sea, le he dado al cuadrado Escucha, hay que dejar un cojón como sea, tío, ¿eh? Te has traído hasta la caja No lo entiendo No quiere que compres, eh Simplemente, tío Le cae corto y... Y eso yo quiero que me dé la Hammer, también Escucha, claro, para llevar las dos ligeras Yo quiero una casa más bella, también, ¿sabes? Escucha, parece que queda un poco ¿Me suicido? No, ¿no tienes el miedo? Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Yo tengo cuatro a mí Yo sí me suicido No, pues venga Vale, ya está Bye ¿Tú, pero tú, ¿tú, te has suicidado? ¿Eh? Yo no Te he suicidado, zosco Yo no llevo pasto algún, tío, para suicidarme, tío ¿Cómo tenías antes 4.000, creo? No, llevo 3.000 y pico Ah, es que cada vez te muere un compañero en un sitio también Claro, claro, te lo van a... Ah, pues entonces me lo van a quitar un huevo, ¿eh? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Ya, ya lo han matado Yo estoy dejando cojos, tío, manta O sea, no me jodáis luego, cabrón He dejado ahí 3 o 4 cojos Eh, eh, tú, ¿qué? Eh, 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 que me fue ya Eh, corre Pulit Aguanta, aguanta, amiga Que voy pa' ti Sí, yo también La zona porque me viene, tío, por aquí la de Dios Vale, super, vale O me cubres tú a mí y le revivo yo que tengo esto No, no, tira, tira, tira Oh, 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 oh Ahora lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal No, 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 no Ahora, dale, dale Te curo, te curo, te curo Oh, no, llevo mal, me he ido, vale Oh, 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 oh Y tres aquí que estamos Si tuviera los putos monos que me han quitado Y tres aquí que estamos Me tengo que suicidar, eh, cuando me den pocos, eh Corre, corre No puedo, 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 no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ya, ya, esperate, si salgo de aquí, yo, y ya lo hago Porque lo puedo recargar la ligera es imposible No llevo balas de nada, tío No llevo balas de nada, tío No llevo balas de nada Las cajas están del otro lado, eh Ya, pero si es que quiero suicidarme Me quedan 5600, tío, yo no sé cómo hacer esto Pero que no sé yo No sé cómo hacer esto Tengo que comprar balas para llegar sin mí, es que si no no llevo Me siento seguro Uff Me tendría Uff No llevo balas Y además, escucha, bastante bien estoy haciendo Aquí tengo yo una bola, tío No puedo matarnos, o sea No son las de rayos, tío Pero es que no me gusta, tío Las de rayos Tengo que comprar lo que sea, tío Ay, ya no te ha vuelto Bueno, super Vale, que ya, tío Mata, 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 super No, no, si no llevo Mira la caja aquí Esperate Ah, en la siguiente, si no, si tampoco tengo brisa Llevo 4 bebidas y voy bien ¿Para qué forzar la situación? No lleva los nudillos No Es que he perdido mucha pasta ahí, tío He perdido 15.000 pavos Esto es cualquiera, esto me vale Te voy a comprarme la titana otra vez La siguiente, la siguiente, hay que hacer los 3.000 puntos ahora Me compro la llave pida, ¿no? Lo que te queda, lo que te queda Claro, lo que no habéis comprado antes y ya la lápida Y lápida también, ¿eh? Sí, 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 lápida también ¿Me compro lápida? Sí, 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 las dos que te faltan y lápida Sí, 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 las dos que te faltan y lápida Sí, claro Pero no la cojas, no la cojas Vale, pues Corre, que te pudo Un poco Sí, 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 voy contigo Sí, sí, sí No, no, no... Vale, vale, vale Vale, vale No, 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 no me reviváis ni ya, déjalo Vaya a perder pasta al tuba No, hombre, si no importa. ¿Me has dado un trofeo? Sí, el de la lápida. ¿Por qué? Están dando un trofeo por recuperar las cosas con la lápida. Siempre lo dan. Bueno, siempre lo dan, si no lo tenías. ¡Oye, bo! Esto está lleno, tú. Esto está lleno, que vienen. Es que pudiendo hacer la bola que la tenéis en este sitio vacío, cabrones, os lleváis a torpe o toco para donde está el otro, tío. Si sois unos cabrones. Joder, tío, ya, ya, déjalo. Esto ya es... La ronda 20, yo ya, no he llegado yo ni vamos. Escuchadla, 33 veces. Qué cabrón mío. Vale, a ver si yo voy a hacer los puntos, tío. Madre mía, cuántas veces he muerto, 33 veces. Un disparate, cabrón. Vale, vale. Vamos a morir, tío. Por favor, qué pesado, tío. Se ponen ya. Toma, scupe. Buenísimo. Ahora sí, ahora sí llevo, bueno, vamos, que sobra. Corre, 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 corre. Oye, otra vez, tío. Pero bueno, ¿esto qué es? Escucha, estoy sin balas, pero ya llevo los 6.000. O sea, cuando queráis, voy a hacer por aquí y me suicido, cuando quede un poco. Yo no quiero, tengo munición. Tío, no sueltan nada los combis, tío. No sueltan, no sueltan, no sueltan, tío. A la otra vez. Esto ya. Es una ligera y tarda en recargar como dos años. Cuidado, que tienes atrás, vamos. Nada, nada. No, 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 no. Si te llevas las bolas de tíos ahí. Escucha, tampoco te jueguen la vida, tío. Si oye, no pasa nada. Vas a ronda y vuelvo a aparecer. O sea, tampoco lo vamos a tener ahí viviendo. Sí, pero coño, pierde todas las armas, tío. Yo no sé. No sé si, la arma fue la de malleva. ¿Qué es malleva, amiga? La ligera y la de rayos. La ligera y la de rayos. Hostia, pues a él no mola casi nada, tú, eso. Voy a morir, voy a morir, chavales. Espera, espera, tengo monos. Sí, pues tíratelo, porque lo tengo cerca para levantarlo. No. Es como mola el mono este, ¿no? Hombre, él mola. Ve despacio, ve despacio y recarga. Tú, tú haz bolas, tú... No miras hacia ellos, tú si lo p'alante. No, 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 para el oso, tío, el oso, tío. Qué asquerosidad. Te van a dar, te van a dar. No, no, no. Pues si no, también podrías dejar morir una ronda. O sea, para que veas cómo hacemos nosotros las bolas e intentar hacerlo. También. Te pones nuestras cámaras y así ves cómo se hace. Sí, ha demasiado, tío. Me hace demasiado lo que sale. No, ni me lo digas. No me muevo balas, tío. Sí, me muevo balas las estaciones. Tírala a la chuta contra la pared. Ya, lo que no voy a hacer. Te quedas campeado hasta que te me hagan a la ronda. Claro, no, no puedo, no puedo. Mira, tú te vuelves a hacer la misma cuando caigan. La misma, sí, espérate que estoy un poco jodido, ¿eh? Me voy de aquí. Estoy un poco jodido, ya te lo digo. Ah, la misma, es la misma, ya verás. Y tira, tira la... No, pero si queremos una nada más. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, tírala contra ese muro, contra ese, contra esa. No, no, es lo mismo, no, es lo mismo. Bueno, así tal. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Toma, ahí la llevas. Ah, sí que te ha dado antes, tío. Vale, 5600, bueno, bueno. Ah, déjalo, tío. No llego a los 100.000, tío, voy a tener que comprar una arma. O pídate la MP5, tío. Sí, es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Ya lo he pensado y es lo que voy a hacer, porque es que si no, no llego. Estoy haciendo varias. O, ¿cuál es la otra arma que lleva? No, pues, la ametralladora esa, que no sé. Nada, he cambiado, he cambiado, he comprado esto, así lo mismo. Sí, escucha, si tampoco tengo risa, estoy aquí como estresado. Quedas una más, eh, super. Sí, yo no tengo estresa, no hay más ninguno. Pues te lo tienes que cargar tú a todo. No jodas. Ah, que soy el único que ha habido. Sí. ¿Y por qué me hacéis esto? Con paciencia. A unas malas mejora el arma. Sí, no. Bueno, a ver si lo vas a perder. Es que no llego, tío. Bueno, vámonos aquí. Ah, sí, lo llego. Escucha, tranquilo que no... No, tranquilo que no creo que me maten, vamos, creo. Ah, cabrón, super. Antes no habías comprado doble tiro. Será eso. Sí, porque te estoy viendo ahora las ventajas. Será. Seguramente. Pues te has malo de una mierda, claro lo que te digo, ¿no? ¿Y tengo que matar ya a todos esos con esto? Pues lo habíamos claro. Lo habíamos claro, tío. Chita. Es que no huele ni de coña. No, 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 no. Si no llevo. No, si no llevo, siquiera. ¿Dónde hay un arma que pueda comprar medio decente, tío? No, esta es la mejor. Lo mejor que podría hacer es mejorarla, pero es que te la juega. No, 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 voy a comprar esto mismo. Lo gasto y ahora compro la M5 otra vez. Hostia, no me lo he comprado, tío. Que no veas, chaval, lo que viene por ahí. Hostia, pero no tienes bala. Ya. No sé. ¿Supre? ¿Qué? Uy, te habías capillado ahí. No, 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 me quedo parado. Estaba dándoles tiempo a que subieran, cabrón. ¿Vale? Ah, vale, vale. Sí, sí. Cúmprate munición. Sí, pero voy a esperar a que lleguen. Aquí. Voy a esperar un poco que lleguen. Es que si no, luego, a la hora de tirarme, los tengo desperdigados por el mapa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no me mola. Ahora, ahora. Ahora ya están un poco más reunidos. En Amor y compañía. Y yo... ¡Pillada! ¿Qué cojones? Vale, es que si no ahí abajo siempre al caer me puedo cruzar los rezagados, digamos. Y no me mola. Vámonos. Ahí, a la cabeza, a la cabeza. Bueno, ya van quedando menos. Muérete, tío. No, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Hala, chaval! Lo que tenías ahí encima. No, pero... Buena, buena, buena. Lo he hecho mal, tío. Lo he hecho mal. Madre mía, lo he tenías ahí.